Plásticos, desmontes, botellas y residuos tóxicos son algunos de los desperdicios regados en distintas calles de Villa María del Triunfo. Entre los desperdicios encontramos a María, quien hace cinco años se dedica a recoger los desperdicios que cada mañana aparece acumulada en una de las cuadras de la avenida Pando. ¿Cuántos tenemos cartones? Cartones están 20 y las botellitas están, no solo 20, las latitas están 60. Me he cortado ya, me he lastimado, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Más que nada estoy haciendo ejercicio porque tengo diabetes y ya vengo caminando, vendo alguito, para mis pastillitas si quiero. Cerca al Colegio José Carlos Mariátegui pudimos hallar gran cantidad de residuos, escena que se repite en los alrededores del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres. Lo más sorprendente es que cerca a este centro deportivo se encuentra un jardín de niños. Todos los días la gente se dedica a amontonar basura sabiendo que hay un colegio, hay una posta y más que todo que hay niños en el jardín y todo eso, todos los días, todos los días juntan la basura y la bajada, también hay un nido y ahí también recolectan toda la basura frente del nido. Yo no sé por qué la gente es tan cochina que sabiendo que eso es daño para la salud, misma están haciendo eso. Ahí pues amontonan mucha basura y vienen los perros, los botan, mayormente se les hace daño a los bebés, pues no a los niños. ¿Pero qué esperan las autoridades para tomar cartas en el asunto frente a este problema? La alcaldesa Silvia Barrera tiene que frenar la contaminación poniéndose en comunicación con sus vecinos del distrito.